Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman Gracias por ver el video